hola buenas amigos del canal amigos de youtube espero que estéis bien bienvenidos hoy tenemos un volvágen beetle new beetle del año 99 tenemos un problema aquí que está un poco en el foco de atrás un poco rajado lo que es el plástico y por aquí nos entra agua entonces una de las soluciones que hay vamos por aquí dentro para desmontar el foco del beetle tenemos aquí una tapa redonda sale a presión tenemos un destornillador una navaja y aquí tenemos un tornillo a rosca de plástico lo desenrojamos y hacemos un poco de presión desde la parte de fuera dañar la pintura tenemos un poco de presión hasta que vaya saliendo el foco bueno una vez que hemos quitado la tuerca de dentro nos ayudamos con una navaja un destornillador con cuidado para no dañar la pintura del vehículo sacamos el foco y estos coches tienen en esta parte un tapón en el cual es una un orificio para evacuar agua así que se lo vamos a quitar y por aquí pues como veis sale todo el agua que se ha entrado por aquí por la raja del foco y con esto evacuamos agua veis como sale todo el agua que tiene el foco dentro así que este tapón lo vamos a eliminar lo vamos a quitar lo dejaremos así si vemos que sigue entrando agua otra de las opciones es hacerlo al contrario le podemos hacer aquí un taladro pequeñito y así evacúa por los dos sitios y no se nos llenará el foco de agua bueno pues aquí finalizamos el vídeo si os ha gustado darle like suscribiros al canal y hasta el próximo vídeo chau amigos